Ah, profe, te voy a decir que aquí me escribiste mi dibujo aquí. ¡Eh! ¡Squitico! No sé, tiene bronce para ti, creo. Repíteme, repíteme, porfa. Profe, mira mi dibujo. Creo que es un Whitcoe. Tiene bronce para ti. ¡Uy, está muy bonito! A ver, déjalo quieto, déjalo quieto. ¡Wow! Es muy... Este es el cuervo, el rostro... Gracias, profe. Me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama? Le puse, profe, mira que le puse un... Se llama Zaire G, es el nombre de le puse. ¡Ah, qué nombre! Yo lo dibujo porque yo veo un video. Súper, felicitaciones, Dani. ¿Un video? Sigue practicando porque ahí hay mucho talento, ¿oíste? Con un cuaderno solo para dibujar, solo para eso. Me gustaría que eso era un monstruo, es el monstruo que produce un sonido muy fuerte para que sea un sonido de todos los humanos. Y yo también lo veo. Entonces, Juli, toca levantar la mano, Julián. Niños, cuando ustedes me hablan se escucha un eco, entonces traten de hablar fuerte y claro. Bueno, escuchemos a Emily y Gabriela Guzmán, mientras van ingresando los niños. El profesor iba a decir que primero que todo, hola, y que hoy vamos, sí, que hoy ya no vamos a escribir nada, ¿no? ¿Hoy qué? ¿Cierto que hoy no vamos a escribir nada? No. Hoy no. Listo, muy bien. Alejandro Rodríguez Flores. Profesor, ahí vamos a trabajar geografía, coreografía. Coreografía, sí, sí, sí. Aunque sí vamos a hablar del tema, ¿no? Porque sí es importante que ustedes sepan qué es eso. Escuchemos a Juan Camilo Padilla. ¿Falsa alarma? Bueno. ¿Alejo Rodríguez? Ah, bueno, él no bajó la mano. ¿O sí? ¿Tienes otra pregunta? Sí, pero... Dale. ¿Qué... 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 ¿Qué es la diferencia de una? ¿Para dónde me voy? Otra vez. ¿Para dónde me voy? Repite, repite. ¿Qué... Y si de pronto nos vamos, Adivina, ¿para dónde nos vamos? Es 16. ¿Para dónde? ¿Usted sí que viaja? Es si podemos, vamos a girar. Listo. Para empezar nuestra clase, escuchemos... Alejo. Alejo. Repíteme la respuesta. Que de pronto vamos a girar. Y que sí, puede decir... Que sí puede volver, Dania, a mostrar el dibujo que le quiero tomar una foto al dibujo. El dibujo que le quieren tomar una foto, mientras escuchemos a Luis Alejandro Suárez, y con él empezamos nuestra clase. Luis Alejo. Provo que a ver si... O sea, ¿cuál era el traje de la... El dibujo que tenemos que hacer para el baile? Listo. Lo que dijiste es que ahora están interrumpiendo y no alcance a escuchar. ¿Me estás preguntando del baile? Sí, profesor. Listo. Hoy vamos a trabajar, listo. Bien, Alejo, qué buena pregunta, y qué buena pregunta para arrancar nuestra clase. Antes que nada, damos la bienvenida a todos los que se acaban de conectar. Iniciamos clase del 11 de agosto del 2021. Nos encontramos con uno de los mejores cursos del futuro del mañana, el grado tercero. El día de hoy, para las metas de comprensión, estamos hablando de los temas coreográficos. Ustedes ya saben que las coreografías, pues, es esa ejecución grupal como tal, ¿no? Vamos a empezar en este momento con la activación corporal. Necesito que todos se pongan de pie. Vamos a divertirnos un rato. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar corporalidad. Entonces, vamos con Aerobex Música. Profesor, lo que dejaste en la plataforma es lo que vamos a hacer ahorita aquí en clase. Niños, tratemos de usar. Oye mucho el chat, porque como les digo, los escucho extraño. Entonces, no les entiendo muy bien. Alejo, ¿me pudieses escribir en el chat? Amparado. No está desprotegida. Aerobex Música. Vamos con una canción chévere. Cambiamos. Esta. Bueno. Sí, sí, ahorita vamos a trabajar carranca. Sí, sí, sí. Listo, ahí estamos compartiendo pantalla. Ahora fíjenme. Eso es. Nos ponemos de pie. Bueno. Señor pa. A las tres. Sí, también. Tenemos un poco público. Listo, lo LOTOS. No. La's. ¡Suscríbete al canal! 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 Atrás, tengo mi mamá con la espalda que abre el destino de mi codo, ¿sabes qué? No me voy a llegar primero, ¿verdad? Sí, ese es, bien, lo que está haciendo Emi, ¿sabes qué? Y aquí están, somos las muñecas, con los manos de las muñecas, estos niños, esta parte es la muñeca de nuestra mano, para los que no saben el nombre se llaman muñecas, a lo que permite hacer esta rotación. Bien, y ahora vamos a ver cómo se va todo, la belleza, el aburrimiento, el pasancio, sáquenlo de subir, sáquenlo, sáquenlo, se va, así va, todo lo malo, bien, se baja en esta casa, todo, 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 porque no nos gusta, sáquenlo, 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 bien, se baja, se va a dar limpa, se va a todo y se va a dar limpa, sáquenlo, sáquenlo, bien, vamos a la cintura, hacemos otro tracito de cadera, listo, lejos, muy bien, para que nos llevan a la 1, 2, 3, más exagerado, más exagerado, al otro lado, Eso es arriba Este ejercicio es buenísimo Para este otro Lo que hace esta rotación Es quitar la rastradera Porque se la pasa tanto Bien sentados, acostados En el celular Ese es el ejercicio Para la derecha Bien Pasamos a la flexión Piena derecha atrás Flexionamos El equilibrio Acuérdense de mantener un punto pivo No se coja Si se carga Pero usted está ahí Trácil El equilibrio Punto pivo Vamos, vamos, vamos Cambio Estamos con la otra pierna Ya está Estamos con la segunda Lo tienes Lo tenso Piena parte Cambio ¡Muy bien! Ahí teníamos el sentamiento y vamos a calentar con algo que me den bien Esto, los clásicos ¿Despertaste con ganas de probar un nuevo estilo? En Google seguro encuentras algo increíble ¡Oye mami! 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 ¡Trimido, esto es tuyo! ¡A que lo compraste! Pasito en el envidio Las manos Uno, dos, tres, dos Pasito en velocidad Ahí vamos a entrar en cintura Eso es Eso es Excelente Paso dos Vamos a ir adelante Y atrás Eso es Allá, y atrás Vamos a ir adelante Bien Abre el cero Bien, vamos a fijar a otro bailarín para que lo vean en el video Teníamos vivo Alejo Rodríguez Vamos con Mamo En el cero Y Oye, vamos a meter el swing ahora muy bien vuelvo otra vez a lo que cierro, excelente vamos Katle muy bien y sencillo básico, básico 3 y abro hay mucha gente que se está escondriando cuando no desconfecciones en el fútbol nuevo, pero ellos pertenecen agachaditos eh, como y y Estir. Vamos, bien. Estir. Vamos. ¡Y como? ¡Muena! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ya saben cómo es que se van a hablar! Sigue en este Atrás Tienes Ahora Uno, dos, tres Venga de vuelta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Venga de vuelta Siete A ver, puede decir La otra vez Uno, dos, tres Vuelvo 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 Y ese pelo largo, sí que qué lo compraste. Y ese pelo largo, sí que qué lo compraste. Y esta peluca. Bótala, bótala. Las uñas postizas. Bótala, bótala. Los ojitos de colores. Bótalo, bótalo. ¡Eres exagerao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Bótala, 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 bótala! ¡Eres exagerao! ¡A lado! ¡Bételero! ¡Ruso adelante! ¡Bien, presa el día! Vamos a pasar a los folclóricos, porque hoy la clase es en la antes, con una reunión. ¡Vamos allá! Oye, mami. Oye, mami. Oye, mami. Y todo eso es tuyo. ¡Ja! ¡A que lo compraste! ¡Vamos! ¡Vale, vas! ¡Vamos, cinco! ¡Abro, 10! ¡Abro, 10! ¡Ata bien! ¡Las dos codos! ¡Vamos! ¡Ay, ven! ¡Abro, 10! ¡Aro, 10! ¡Vamos! Saludos a la iglesia, se ha servido llamados. Paso 2, la iglesia. Mira la iglesia. Mira la iglesia. Mira la iglesia. Ya le mandó el puño a la que era delicada. Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara. Pero mira la iglesia como anda de llevada. La iglesia está bebiendo del agua que no tomaba. Que de caca resultaba a la que no vio la escogían. Por allá anda embarazada y que es que de un policía. Ya. 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 Si se creían las reinas, compañeras charlaban, ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada. Si, dos, tres, uno, 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 dos, tres. ¿Qué es? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bien, respiro. ¿Exacto? Bien. Listo, bien. Sentémonos, por favor. ¿Cómo la sentémonos bien? Dame un segundito Ahora sí, dígame Ya Ahora sí, dígame ¿A quién le fue más bien a todos? General, todos lo hicieron muy bien Aunque quiero felicitar A Deiker, a Emily, a Alejo Emily Guzmán, a Melissa Mara Las dos, que las tuve en pantalla Felicitarlas porque lo hicieron muy bien A ver a quién nos recuerda Quiero felicitar a estudiantes como María José Como Isabela Las dos Isabelas, como Luis Alejandro Como, es que todos lo hicieron muy bien Cristian, Dani, Catlen Samuel Daniel, por ahí lo vi sentado Pero después se activó Juan David, Juan Camilo Lo hicieron demasiado bien Esto en general, todos lo hicieron muy bien Julián Felipe Felicitarlos porque La Carranga es uno de los ritmos Que más se han olvidado en Colombia Que más tienen de lado ¿Listo? Y la idea es poder recuperar eso Bueno Vamos con el llamado a lista Frente a la tarea Présteme la atención Frente a la tarea Debo enviar uno de los pasos Debo enviar uno de los pasos De los que hicimos hoy O de los que estén en la plataforma ¿Listo? Vamos con el llamado a lista Entonces lo vamos a subir Como un paso Un paso Entonces este Y profe también ¿Cómo es el profe Oseo? También el profe El video ya está subido a la plataforma Para ver Sí, lo suben a la plataforma Igual en la plataforma Está también un video de YouTube No, de la clase De censura en YouTube Yo ahorita lo subo Para que se vean Ahí los fijé a algunos Bueno, vamos con el llamado a lista Cristian Andrea Alvarado Presente Julián Felipe Álvarez Presente Álvarez Nicole Sofía Bernóez Presente Samuel Esteban Bernal Presente Bernal Johan Steven Camargo Presente Camargo Emili Samara Garzón Presente Garzón Presente Garzón Presente Garzón Muy bien Emili Isabela Garzón Emili Gabriela Guzmán Presente profe Perdón María José León María José León Profe Si me pusiste en esta lista En mi mamá Presente Presente Marlon Presente Listo María José Isabela Liscano Presente Liscano Catlen Mariana López Presente López Juan David Lozano Juan David Lozano Profe Presente por el chat Muchas gracias Deiker José Marín Dani Alejandro Martínez Dani Alejandro Martínez Presente Martínez Listo Deiker y Dani Muy bien Vamos con Juan Camilo Padilla Juan Camilo Padilla Presente Padilla Sara María Parra Sara María Parra Alejandro Ramírez Presente Ramírez Presente Si voy yo Alejandro Rodríguez Si Muy bien Isabela Rodríguez Profe Sara María Si está Sobre el esquema Habló Listo Si yo Yo sé Yo sé No sé Muy bien María José Sánchez Presente Sánchez Ian Cerna Luis Alejandro Suárez Luis Alejandro Suárez Kevin Santiago Velásquez Kevin Santiago Velásquez Porfa Los que tienen preguntas Escríbame en el chat Listo Por favor La pregunta en el chat Cayana Zamudio También está conectada Samuel Daniel Rocha Presente Rocha Listo Michelle y Samuel Muy bien Jormán Guzmán Presente Presente Profe Porfa Las preguntas en el chat Voy a responder rápidamente Solo preguntas académicas No me pregunte Profe Hoy está haciendo sol No Preguntas académicas Listo Usen el chat Escuchemos a Ian Serán Bedoya Ian Ian Serán No está Kathleen Mariana Kathleen Profe Toca hacer un video Haciendo un paso De los que hicimos hoy Si Kathleen De igual manera También está el video Coreográfico de apoyo Listo Isabela Rodríguez O sea Pero nomás Un casito Profe Dime Catra Tienen que ser todos Solo uno Ok Profe Bueno Sí Isabela Rodríguez Profe Isabela Rodríguez A la una A las dos Profe Profe ¿Por qué hoy no practicamos el baile de la familia? ¿Señora? ¿Por qué hoy no practicamos el baile de la familia? Todavía falta Listo No se preocupen por eso Niños Tenemos una citación a las 9 y 40 m Todos los profes Entonces ¿Tienen este tiempo Para que graben ese video Y se adelanten de todos los temas? ¿Listo? Chao